Muchas gracias. Este es un breve reporte de lo que es la NRO. La NRO es una coordinación de esfuerzos entre los cinco registros regionales de Internet, entre ARIN, AFRINIC, APENIC, RAPNCC y LACNIC. Y el objetivo es coordinar trabajo, coordinar esfuerzos, publicaciones, documentos, análisis a diferentes temas que competen y que son relevantes a los cinco registros. El objetivo también es representar a la comunidad de números dentro de la estructura de ICANN conocida como ASO o Address Supporting Organization. Es una estructura muy simple. Tenemos un consejo compuesto por los cinco directores ejecutivos de los cinco RIRS y cada año se rota su presidencia y sus representantes. Este año corresponde a Ian Curran de ARIN la presidencia de este comité ejecutivo y también por primera vez se introdujo la figura del vicepresidente del consejo, dada las actividades que se han incrementado desde el proceso de transición de IANA el año pasado. Adicionalmente, tenemos un secretario ejecutivo, un general manager de la organización, que es Germán Valdés y él está establecido en las oficinas de APENIC. Adicionalmente, parte de las funciones de Germán es coordinar la comunicación entre los diferentes grupos de trabajo que se establecen, los de ingeniería por los grupos correspondientes de cada RIR, los de servicios de registro de comunicación y algunos otros para intercambio de información como es el de relaciones externas. Algunos de los documentos que pueden ser interesantes para ustedes los encuentran en estas ligas, por ejemplo, en estos enlaces, por ejemplo, es un reporte de estadísticas conjunto entre los cinco RIRS, en la primera de ellas. La segunda es un cuadro comparativo de políticas y de procesos de asignación de recursos de cada uno de los RIRS, de los registros. En las finanzas de la NRO, cada registro aporta un monto determinado por los ingresos que tiene en el año. Es decir, este año, cada uno de los registros aportamos a la operación del NRO, como se describe en estos porcentajes. El ACNIC aportó alrededor del 10% de las finanzas de NRO y gran parte de las finanzas corresponden a los servicios de IANA o ahora conocidos como PTI, que se entregan a ICAN. A ICAN se le entregan un total de 823 mil dólares, de los cuales 650 corresponden al contrato de la operación de los servicios de IANA. Algunos otros elementos o aspectos relacionados con los gastos están básicamente en el tema de viajes, reuniones, comunicaciones y la secretaría. Hace un año aproximadamente establecimos lo que le llamamos el Joint RIR Stability Fund. ¿Qué es esto? Es un fondo con algunos montos prometidos para que en caso de que alguno de los cinco registros tenga alguna necesidad financiera, pueda atenderlas con estos recursos. Hay una serie de reglas bajo las cuales el registro podría tener acceso a dicho monto o a dichos recursos. Como ustedes saben, el año pasado firmamos el acuerdo de servicios con IANA o con ICAN para los servicios de IANA. Esto lo firmamos el 30 de junio del año pasado, pero fue efectivo a partir del 1 de octubre del 2016. Ese contrato establece o considera la formación de un comité de revisión o el Review Committee o SLA Review Committee, en el cual hay tres miembros de cada una de las cinco regiones para asesorarnos, asesorar al comité ejecutivo de la NRO respecto a la continuidad de dicho contrato. Esos 15 miembros, cada uno de los registros aporta tres, dos son de la comunidad y uno es por parte del staff. En el caso de LACNIC, los representantes de la comunidad son Nicolás Antonielo y Edmundo Cázares, quienes fueron seleccionados por el directorio como miembros interinos para poder llenar este comité en tiempo y forma. Y la persona seleccionada por el staff es Ernesto Majó, director ejecutivo adjunto de LACNIC, quien participa en este comité. Al respecto, LACNIC este año selecciona, hace la renovación de uno de estos dos representantes, que es el caso de Edmundo Cázares. Y entiendo, ya se hizo el proceso de selección. ¿Perdón? Ah, se va a seleccionar acá. O sea, ayer, cierto, cierto, perdón. Fue Esteban, correcto. Ayer se ratificó la elección que había sucedido el mes pasado y tenemos ya un nuevo miembro del review comité por parte de la comunidad de LACNIC. Seguimos participando en muchas fuerzas de trabajo con grupos relacionados a ICANN y esta es parte del análisis que estamos haciendo en el comité ejecutivo de la NRO para determinar cuáles son los más prioritarios, porque se ha generado una cantidad de participaciones muy diversas y tenemos que ser muy eficientes con los recursos que asignamos a estos grupos. Uno de los más pertinentes es el Cross Community Working Group on Accountability, que lo que busca es establecer los criterios o los mecanismos para una mejor rendición de cuentas y transparencia post-transición de IANA. Es decir, a partir del 1 de octubre, las cosas que se tenían que cambiar dentro de la estructura de ICANN para mantener una rendición de cuentas adecuada. Algunos otros documentos relevantes que pueden interesarles, que es esta matriz de gobernanza, todos los detalles de tipo de persona jurídica, poderes, mecanismos de selección de directorios o consejos directivos, comisiones, membresías, presupuestos, comparación, pues entre los cinco registros regionales, lo pueden encontrar en este primer enlace, algunas preguntas frecuentes en el segundo enlace. Y un assessment, un estudio sobre riesgos de captura y sobre cómo mantener nuestra rendición de cuentas que hicimos a finales del 2014, si no me equivoco, lo encuentran acá y que aportó elementos que tuvimos que atender los cinco registros, de los cuales LACNIC generó una serie de recomendaciones para que se aprobaran en la Asamblea de LACNIC 25, que esto fue en mayo del año pasado, y que arrojó la aprobación de la Asamblea de LACNIC una serie de adecuaciones a nuestros estatutos. Este año comenzamos la revisión de la estructura de números dentro de ICANN para determinar su efectividad dentro de ICANN y que todo se esté haciendo como se espera. Y algunos de la comunidad han sido entrevistados por la empresa seleccionada para este proceso de revisión. Es una consultoría neutral o ajena a los cinco registros llamada ITEMS International y se espera que para la reunión de ICANN 59 el próximo mes, ellos produzcan un reporte inicial, el cual va a estar sujeto a comentarios públicos para finalmente entregar el documento final del 31 de julio. Pueden encontrar más información en este enlace. Bien, eso es todo. Si tuvieran alguna pregunta, estoy en sus órdenes. Muchas gracias.